Y la Policía Nacional solicita la ayuda de la población en general para dar con el paradero y la aprehensión de personas vinculadas a investigaciones por el delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio y femicidio, hechos registrados en los últimos días. Entre los requeridos se encuentra Raúl Anel Aranda Bosques, alias Menor, investigado por la presunta Comisión del Delito de Femicidio en Perjuicio de Rosa Rodríguez Rose, hecho ocurrido el 20 de julio de 2024 en el sector de Ojo de Agua, distrito de San Miguelito. Asimismo se encuentran Benedicto Ariel Ortiz López, alias Fulo o Fulín, y Edwin Orlando Pineda Rodríguez, alias Mari Pozón, ambos investigados por la presunta Comisión del Delito de Homicidio en Perjuicio de Dos Personas, hecho registrado en el sector de Villa Unida en el corregimiento de Chilibre el pasado sábado 3 de agosto. Cualquier información que se tenga sobre estas personas puede brindarse de forma anónima a la línea policial 104 o a los teléfonos 524-2528 y 511-9081.